veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que que todo el mundo se la esté pasando muy bien el día de hoy. Homerito y Mike. Thank you. Ok. Bueno, pues son las ocho de la mañana con dos minutos, ocho de la mañana con dos minutos. Es tiempo de la información, tenemos muchas noticias, pero y a la mañana me levanto, salgo, veo, digo, a ver si está como en Chicago. No, ¿Verdad? Aquí no nos va a llegar así de feo. Pues al parecer nomás el frito, pero pero no se me hace mucho todavía. ¿Quién sabe? Ya van ocho personas muertas en Chicago, le tengo datos que dar a conocer el día de hoy, tenemos información, y bueno, pues, ¿Qué le parece si comenzamos ahí? Tenemos la foto de una señora que por celos le mordió al marido ahí donde te platiqué, y le arrancó, pero ahorita les platico, ahorita les platico todos, todos, todos los detalles. Un hombre huye del centro del departamento de correccionales de Oklahoma, y termina en el hospital. Se sabe que antes de huir del lugar había golpeado a una persona que estaba en el centro. Al abandonar el lugar, deambula por las calles, por lo que los habitantes de alrededor notaron una actividad sospechosa y hablaron al departamento de policías. Alrededor de las seis de la tarde del miércoles, un oficial respondió al informe de la cuadra dos mil seiscientos de West Park Place, en Oklahoma City. El oficial encontró al hombre y lo persiguió. La autoridad logró alcanzar al susto dicho y desplegó su pistola eléctrica para golpear el hombre, pero la pistola paralizadora no tuvo ningún efecto, imagínate cómo andaría. El oficial hizo varios disparos hasta herirlo y más tarde fue llevado a un hospital del área, hoy se espera que pues logre ponerse bien. El oficial no resultó herido, está en licencia administrativa pagada. Pues imagínate qué miedo le estás dando con la pistola eléctrica para tratar de paralizarlo y no puedes. Había huido del departamento de correccionales de Oklahoma, pues lógico que el oficial ya estaba con la, pues en la mira de de entender que era una persona peligrosa y tenía que tener cuidado. Miren lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro, aquí en Estados Unidos, no en nuestro país, en el país que nos tienen prestado por un ratito, porque nomás les caemos bien y ay qué bonitos, y nomás no nos quieren y ay qué feos. Oye, la película que vi el día de ayer de Buck Green que habla de pues de las cosas racistas que se que se generaban precisamente en aquellos años me comentaba José Luis, dice no pues si el racismo está todo lo que da, dice siempre ha habido gente mucho, mucho, muy racista, incluso chule para que te des una idea, había ciudades donde decía solamente se permiten blancos, o sea no podías, no podías, si entrabas a una de estas ciudades por accidente, pues te metían a la cárcel. No, pues unos atrás y otros adelante. Exactamente, en los camiones, o que no te dejaban entrar a los baños, o que había baños para morenos, y había baños para para los blancos, entonces este me me comentaba José Luis y tienes razón, dice, pues el racismo siempre ha existido y ahorita está todo lo que da, nomás que ahora ya está dividido, no se carga nomás en contra de los morenos, sino que ya estamos aquí los latinos también que les les servimos de sí, porque con unas con unas ganas. ¿Cómo se podía vivir en ese tiempo? No sé, yo no me lo imagino, yo no me lo imagino, digo, qué feo, veo a mucha gente afroamericana con mucho resentimiento, pero pues cuando ves las, cuando ves ese tipo de, no, cuando ves ese tipo de informaciones, pues entiendes, entiendes hasta cierto punto lo que está pasando con la situación. Ten, yo no sé por qué siempre lo bloqueas, ahí está. Pues así las cosas, así las cosas. Déjame le platico en otra nota, aplican la eutanasia al paciente equivocado porque tenía un nombre muy, muy similar. Se trata de la historia de un error médico que acaba en tragedia, es lo que una mujer de Nueva York dice que ocurrió. Shirley Powell pasó varios días cuidando a su hermano, cuando los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, cuando ya le dijeron que ya no había nada que hacer. Con dolor, tomó la decisión de desconectarlo. Sin embargo, ahora presentó una demanda contra el hospital por daños emocionales porque realmente la persona a la que autorizó que le aplicaran la eutanasia no era su hermano. Se trató de una confusión en la identificación. El hombre que estaba internado en el hospital tenía la misma edad que su hermano y un hombre muy similar. Fue llamar, se llamaba Frederick Clarence Williams y su hermano Frederick Williams. Mientras todo esto ocurría, su verdadero hermano estaba en la cárcel. Esa es la demanda que está poniendo ella por daño emocional o la falta que aparezcan los este los verdaderos parientes del muchacho que desconectaron. Ya iba otra. Pues yo estaría muy agradecida de ver a mi hermano vivo. Verdad? En en lo personal yo estaría muy agradecida. Qué bueno que mi ex marido no me puso una demanda por daño emocional. Aquel año, hace muchos años que me equivoqué, recibí una llamada y yo entendí que se había muerto el que era mi suegro en ese en ese momento y no hallaba cómo decirle a mi esposo que su papá se había muerto y cuando llegó este andaba en era como era músico andaba en una tocada y pues se regresaron los músicos se iban rumbo a los ángeles y se regresaron y no le decía nada, le decía no pues hay problemas compadre y lo ya cuando fui yo a recogerlo allá a la orilla del paso, pues se murió tu papá. Bueno, ese hombre le ha llorado a su papá como no tengas una idea. Ay, no, y no, no, no estaba muerto después, después, al rato les platico la historia cuando ya no esté en el noticiero, que no me regañan, ya ves que dice un señor, usted nomás platicando sus historias. Paco Villavicencio, hola Samira, buenos días, saludos desde Terminal Windows, muy bueno tu programa, gracias. ¿Dónde está Terminal? Ah, no, es no Terminal, Termal Windows, muy bueno tu programa, gracias. Jorge Falcón, Elian Hurtado, hola Elian, ¿cómo te va? Dinora Pérez, a todos ustedes, bueno, pues les mando un saludo muy, muy grande, tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy, Araceli Salguero, Karina Saúl Ibarra, Reina Cruz, Josefina Gómez, Misael y Sandra, todas las personas que se conectan durante todos los días, muchas, muchas gracias. En más información, durante su interrogatorio, Cristina Palmer Anderson confesó que había estado planeando su crimen desde que había sorprendido a su esposo cuando él realizaba sexo oral a un distribuidor de cristal, de metanfetaminas, el último fin de semana. Ella le dijo a la policía que habían pasado muchas horas afilando sus dientes con una lima de uñas durante la última semana para facilitar lo que ella ya tenía premeditado, ella iba a castrar a su marido. Ella finalmente puso su plan en acción, pues hace algunos días y comenzó a atar las manos y los pies de su esposo en la cama, fingiendo que era parte de un juego sexual. En una asombrosa proeza de fuerza de mandíbula, ella cortó los genitales de su esposo con los dientes. Ay, Dios santo, hasta leerla siento feo. Arrancó también el pene y los testículos de su cuerpo, luego lo dejó ahí sangrando gravemente para ir a otra habitación de la residencia y fumar drogas. La víctima, John Maurice Anderson, de 47 años de edad, pudo afortunadamente desatarse en cuestión de minutos y llamar al 911 antes de que finalmente perdiera el conocimiento. La policía y los paramédicos llegaron unos minutos después, arrestaron rápidamente a la señora Anderson y la transportaron a su esposo al Hospital Universario de San Luis. Cuando los oficiales llegaron al sitio, la víctima estaba desnuda, inconsciente y cubierta de sangre, dijo el jefe de la policía, John Bellman, a los reporteros. La acusada estaba sentadita en el sofá, fumando metanfetamina, con la cara y la ropa llena de sangre. Pues si no había cual irle, ¿verdad? El muchacho supuestamente provocó los celos de su esposa, porque estaba realizándole acto un sexo oral, al un sexo oral a la persona que le surtía a la droga. Eso es lo que ella dice. Pero imagínate de que estuvo toda la premeditación, por supuesto que está toda la premeditación, porque tuvo días para estarse lijando, este, sacando filo en los dientes. ¿Qué pasa? No, hombre. Pero pues nomás de verle la cara a la señora, digo yo, híjola, ¿no? ¿Qué barbaridad? ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí está. Hasta dónde nos llevan las drogas. Llega un momento que la persona se empieza a desconectar. Si tú tienes un familiar que usa drogas y de repente ya trae paranoia, me siguen, me están siguiendo, oigo ruidos, ya cuando empiezan a ver ratas voladoras, ya, ya me pida ayuda, haga algo, porque esa persona, lógico, que de un momento a otro puede cometer una barbaridad. Entonces, tengan ustedes muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones. Muchísimas personas pidiendo ayuda para familiares que cayeron en las, en los, este, en las garras de las drogas. Muchas personas de aquí han tenido que ir a internar a sus familiares a Texas, a For Work, porque aquí, pues, no sé, no sé qué estará pasando, pero si hace falta un programa fuerte para rehabilitación de personas que caen en, en, en los excesos de las drogas, porque desafortunadamente creo que tenemos el primer lugar en cuanto a distribución de metanfetaminas, como aquí la producen y estamos en el centro del país, pues, desafortunadamente tenemos dificultades con esta situación. Ten, contéstale a ver quién nos habla tan temprano. Muere una joven de dieciocho años por un disparo en el torso el día lunes por la mañana, alrededor de las tres de la mañana. Arnold Adams, tercero, fue encontrado detrás de un Dairy Queen en Seven Street y Chotau Avenue en Chicacha. Los sospechosos son seis adolescentes, seis adolescentes, de los que dos de ellos se desconoce su paradero. Los cuatro adolescentes encontraros hasta el, encontrados hasta el momento, Troy Jennings, de diecinueve años, dos sospechosos de quince y uno más de dieciséis, de los cuales se desconoce el nombre, fueron detenidos y han ingresado a la cárcel del condado de Grandi, Oklahoma. También hay órdenes de arresto para otros dos adolescentes. Dumblon Williams, de diecinueve años, también como conocido como Nini Point y Malcolm Jackson, de dieciocho, también conocido como High Life. Válgame Dios. ¿Otro más? Otro joven más muerto, en manos de chavalitos. Otro más. Estamos hablando del número cinco en menos de dos meses. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé qué estará pasando. Yo no sé qué estará pasando, pero imagínese, muchachitos, chicos. Los cuatro adolescentes encontrados hasta el momento, Troy Jennings, de diecinueve, dos sospechosos de quince y uno de dieciséis, fueron detenidos y los ingresaron en la cárcel del condado de Grandi, Oklahoma. También hay órdenes de arresto para otros dos adolescentes. William y Jackson son considerados armados y peligrosos. Cualquier persona con información, por favor, llame al uno ochocientos cinco veintidós ochenta diecisiete. Todavía faltan dos. Todavía faltan dos de ser detenidos. A ver. Perdón. Ay, Dios santo de mi vida. Buenos días, saludos a todos el equipo, dice Díaz Teresa, Emanuel Juárez, saludos, muy buen programa, gracias, Emanuel. Cuca Samarripa, muy buenos días, Samira, que tengan un feliz día. Paco Villavicencio, hola, Samira, buenos días. Saludos desde a ellos, ya les mandé saludos y van a decir que nomás estoy repitiendo los míos. Rosa María, buenos días, que tenga un lindo día. Un aplauso al de Coquitos Acapulquito, por favor, aplausos a eso. No se hace envidiosa. No se hace envidiosa. No se hace envidiosa. No se hace payasa. Hay un poco. No va a haber coco. No va a haber coco. Chule mañana no tiene coco. Oigan, es que ayer me habló un señor que quiere publicidad, se va a anunciar con nosotros, dice, es que pues el de los coquitos vende y vende, no se da abasto, y yo fui y le pregunté qué había hecho, y él me dijo que se anunciaba con ustedes. Entonces, hoy a las cinco de la tarde, tengo una cita con un cliente que va a entrar con nosotros, gracias al éxito de Coquitos Acapulquito. Muchas gracias. Ahora sí. Elia Alvarado, buenos días, Samira, qué bien se ve usted, y ya sincera en las orejas, mejor. Reina Rodríguez, Rodríguez, buenos días, Samira. Kelly Gutiérrez, buenos días, Samira, y salud para todos ustedes. Rosa María nos dice buenos días, y Adelaida Núñez, también nos dice muy, pero muy buenos días. Una mujer murió ayer miércoles por la noche en un accidente en el sureste de la ciudad de Oklahoma. Alrededor de las nueve de la noche, la conductora se estrelló contra una estructura de concreto fuera de un edificio cerca de la calle Southwest cincuenta y nueve y Southwest Avenue, y más tarde fue declarada muerta. Las personas que llamaban le dijeron a la policía que la mujer conducía erráticamente antes de la colisión. La policía no ha revelado información sobre la mujer. Un caso de una persona muerta, desafortunadamente. Se han registrado al menos ocho muertos por el vórtice polar, en el cual siguen afectando a más de doscientas millones de personas. Con las bajas temperaturas, los lagos del norte se están congelando y en algunos se pueden acumular hasta doce pulgadas de hielo. Las barredoras de nieve quedaron inactivas por la madrugada en el sureste de Minnesota, donde las temperaturas cayeron a veintinueve grados Fahrenheit, según tenemos entendido. La ola del intenso frío ártico causada por la división del vórtice polar, que ha empujado hacia el sur masas de aire gélido, obligó el cierre de escuelas, negocios, y la cancelación de más de mil seiscientos vuelos en los aeropuertos de Chicago. Se nos están reportando ya ocho personas muertas, y precisamente las bajas temperaturas siguen arrasando con fuerza, pues el día miércoles un estudiante de la Universidad de Iowa murió durante la madrugada en el campus. Se comenta que su muerte fue debido a las bajas temperaturas que están azotando el medio oeste. La policía de la Universidad de Iowa encontró a Gerald Bells, de dieciocho años de edad, un estudiante de medicina preescolar de segundo año, a las dos cuarenta y cinco de la mañana, detrás de Halsey Hall, fue llevado al hospital, donde más tarde perdió la vida. La muerte de este estudiante estaba relacionada con el clima, ya que la sensación de viento en el momento de su muerte era de cincuenta y un grados bajo cero. Tenía un futuro brillante y va a ser una tremenda pérdida, según comentaron. Una investigación sobre su muerte sigue en curso, la universidad canceló las clases hasta el jueves debido al peligro contagioso de resfriados. La ráfaga del aire polar que cubrió gran parte del medio oeste el miércoles cerró escuelas y empresas de todo el país y forzó la infraestructura con algunas de las temperaturas más bajas de una generación. Creo que ya van dos dos jóvenes que mueren en esas condiciones, que llegan, quieren entrar a su apartamento, no encuentran las llaves, no encuentran las llaves, y desafortunadamente mueren, porque creo que se necesitan solamente diez minutos, diez minutos en estas circunstancias para perder el conocimiento y después morir. Un padre está indignado después de que su hija de trece años dio a luz a un bebé y el sospechoso es un delincuente sexual condenado, aunque la madre de la niña está acusada en el caso, tampoco la están identificando. La niña ahora vive fuera del estado, esto ocurrió aquí en Oklahoma. Scott dice que veinticuatro horas después de enterarse que su exesposa estaba con un hombre que es un delincuente sexual condenado, Scott le pidió a un juez de Oklahoma la custodia de su hija de diez años. Él dice que el juez no se la permitió tomar, tomando una decisión en algo que podría suceder. Tienes que esperar hasta que pase algo, es ridículo. Era dos mil catorce y Scott. Dios la niña le dijo a una amiga que el delincuente sexual convicto estaba teniendo relaciones sexuales con ella a partir de los diez años de edad. Una declaración jurada dice que la niña se asustó y les dijo que no pasó nada, por lo que el DHS no tomó ninguna medida. Seis meses después, ella estaba embarazada. Nueve meses después, ella dio a luz un bebé. Ella acaba de cumplir trece años. La policía dice que el ADN muestra que el padre es el delincuente sexual condenado Kevin Norbert, quien ahora está acusado de violación infantil. Ahí está la fotografía. Ahí está la foto. No está la cara de un latino. No tiene apellido latino. Ahí está. Es parte del problema que tiene este país. Y es parte de un problema que nos quieren dejar solamente a la comunidad latina, tildándonos de delincuentes sexuales y tildándonos de cosas que, pues, que desafortunadamente son generalizadas. Aquí, imagínese nomás, la mamá. ¿No se enteraría la mamá que su hija estaba siendo abusada sexualmente desde los diez años de edad? Desde el momento, desde el momento que el padre perdió la custodia, este sujeto empezó a violarla. Y un juez no pudo ver más allá, perdón, de las narices, porque en Oklahoma y en muchos estados la mujer tiene muchos derechos y está bien cuando es una buena madre, cuando es una buena persona, cuando es alguien que se preocupa por el bienestar de los hijos. Pero en una situación donde el padre les estaba diciendo que quería la custodia de la niña porque consideraba que ese hombre le podía ocasionar un daño y que se las negaron y que tuvo que pasar esta tragedia, tuvo que pasar esta tragedia para que se dieran cuenta de lo que el señor estaban diciendo en su momento era la realidad. Ahí está. Trece años de edad, la estuvieron violando desde los diez, ahora otra cosa, no sé, no sé cómo funcione esto. Si ya se escuchaba un rumor de que la habían abusado sexualmente y fue al DHS y la niña desmintió los casos, ¿Por qué no la revisaron? Si han hecho una revisión exhaustiva, hubieran encontrado algo. Si la niña ya se había atrevido a decir algo, ¿Por qué no siguieron con el caso? Es difícil. Fíjense, hace poquito dimos la nota de una abuela que mató a un señor. No sé si se acuerdan, era como unos dos meses, Miriam. Una señora ya de edad, una una, era una abuela, mató al al esposo, al esposo. Hasta yo hice el comentario, dije, válgame, pues, ya, ya me hubiera dejado. Nada. Resulta que después me entero, porque el mundo es chico, me entero que ese abuelo había abusado sexualmente de su nieta. Ese abuelo había abusado sexualmente de la nieta y la abuela al darse cuenta fue y mató al marido. La señora cuando se dio cuenta lo que estaba ocurriendo, pues, fue y mató al marido después de enterarse que la niña había sido violada. Una niña de no más de unos trece años, hasta donde tengo en conocimiento. Buenos días, Samira. Dios le bendiga y que tengan un excelente día. Dice Yaneth Montoya, Adelaida Núñez, nos dice buenos días. Rocío, Norma, Maru, Nayeli, Victoria, Norma. Saludos, Tulsa desde Broadville, Texas. Bueno, pues, te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por estar al pendiente del noticiero. Lo invito. ¿Quién sabe qué le pasó aquí? Se quedó paradito. Lo invito a que siga con nosotros a través de la que buena y viva estamos enlazados y que tenga usted un excelente día. El Mojado. Cambio de cheques, pago de biles y envío de dinero. Todo en un solo lugar. Con nosotros, el pago de tus biles entra al instante. El Mojado, con dos sucursales, en la 68 y Peoria y 21 y Garnet, detrás del Burger King. 17 años sirviéndole, no respaldan. 539-664-5655. 539-664-5655. El Mojado. Bienvenidos a Ven un Cheque Caching. Ven a Ven un Cheque Caching y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad. Contamos con Money Grammy Sigue para tus envíos de dinero a México, Centroamérica y Sudamérica. Paga aquí tus biles y compra Money Orders por solo un dólar. Visítanos dentro de la Sonora Square Shopping Center en la 31 y Garnet. Telefono 918-208-0630. 918-208-0630. En Ven un Cheque Caching somos el servicio más rápido, fácil y seguro. Gracias. Gracias.